La yudoca Zairi Colón Rodríguez y el lanzador de disco Jorge Contreras Nazario serán los abanderados de Puerto Rico para los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021. Colón Rodríguez y Contreras Nazario fueron seleccionados por el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Puerto Rico en una reunión celebrada el martes en la Casa Olímpica. Ambos atletas ondearán la monoestrellada durante la ceremonia de inauguración de la primera edición de los Juegos Juveniles que se disputarán del 25 de noviembre al 5 de diciembre en Cali, Valle del Cauca, en Colombia. Y usted recuerde sintonizarnos todos los días a las 3 de la tarde en todas nuestras redes sociales como Radio Isla TV, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Mi nombre es Edwin Ramos y esto fue Alto Rendimiento. Gracias por ver el video.